Buenos días y buenas tardes, estimados paisanos y paisanas, amigos y amigas, y a todos los feligreses de cualquier parte de la región, Mije, así como de otras regiones del estado de Oaxaca, del país y de la Unión Americana. Reciban un cordial saludo de parte de los mayordomos dos mil veintitrés de la ermita de Juquila, Santa María Tlautoldepec, Mije. Estamos haciendo el atento aviso e invitación a través de la radio Hohenburg, ciento siete punto nueve FM, y de las benditas redes sociales, que a partir de la fecha 24 de septiembre del año en curso, se abren los espacios para realizar donaciones de buena fe y de buena voluntad, en honor a la Virgen Santísima de Juquila, que se celebra los días 7 y 8 de diciembre en la comunidad de Santa María Tlautoldepec, Mije, Oaxaca. Es importante que registren sus donaciones con tiempo en la oficina de la mayordomía que se ubica al sur del centro de la comunidad y al teléfono 2 83 119 54 72, con la finalidad de integrarlos dentro del programa general para la fiesta. Obviamente agradecemos el apoyo solidario y desde este santuario le pedimos al dador de la vida para que nos dé mucha salud y muchas bendiciones para todos. Están cordialmente invitados, Tlautoldepec los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias por su atención. La iglesia de juan San Juanes María Tlautoldepec, los tratamientos de la familia de la familia, que es que se acuerdan de la familia. que nos salváis, que nos dañen el uso de estos lenguas y nos enseñamos... ... y nos dañen a hacer como nosería. También nos divineran como nosotros, que nos viajamos,... ... y nos v imploramos y que les dejamos. Aquí nos vamos a hacer como nos expenditure en el área. Nosotros nos ayudamos a dar la salud de las nuevas... Fue un poco más de tres años. La vida es la vida. La gente se presenta en la vida de nosotros con una madre que nos ayudó a hacer con ellos. Pero si nos ayudó a hacer algo, nos ayudó a hacer algo así, a hacer algo cuando nos ayudó a hacer algo. Los ayudó a hacer algo como nos ayudó a hacer algo que nos ayudó a hacer algo. Y a los niños que acompañan, que Sydney se engane en un lugar de tiempo. Y a ver el espacio. Aquí estábile, y la isla de la propia ciudad. Ahora también nos danza. Y a ver el tiempo. ¡Y a todos los que vivimos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días